La delincuencia evoluciona y normalmente va descubriendo nuevas conductas, inventando cosas negativas hacia la sociedad. Es el Estado de Derecho el que puede intentar prever, pero no adivinar. Por lo tanto, cuando se da un hecho, cuando se dan unas estadísticas, es que tenemos que actuar. Y es lo que estamos haciendo ahora con esta reforma que propone el ciudadano presidente de la República, pensando en el beneficio de la población.